Hoy, hoy tuvimos una interesante participación de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, en la conferencia de prensa mañanera, luego de que este fin de semana supuestamente, supuestamente hubiera, pues, manifestaciones en contra de los libros de texto ante el inicio de clases. Hoy, tanto la, pues, maestra Leticia Ramírez como el presidente López Obrador exhibieron a Maru Campos y a Miguel Riquelme como los causantes de que existan este tipo de problemáticas, que los niños no puedan obtener sus libros de texto. Esto fue lo que dijo la, pues, la secretaria de Educación Pública hoy en la mañanera. En relación con los nuevos libros de texto gratuito, quisiera comentarles que se han repartido 95, casi 95.6 millones de libros en las escuelas. Y ustedes vieron, hay más 26 estados que los están repartiendo de la manera como ya lo observamos en Baja California, en Quintana Roo, en Tamaulipas, Durango, Guerrero, Michoacán, digamos, en Tlaxcala, en Puebla, todo. Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, las alumnas y los alumnos de Educación Básica de esos estados no los tienen. Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido, como es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que nosotros cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, que es entregar materiales para garantizar la educación con una característica fundamental, o varias. Es una educación profundamente humanista, científica, multicultural e inclusiva. Esas son las características de la educación que estamos impulsando, poniendo siempre en el centro el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes, reconociendo siempre la participación de madres y padres de familia y, sobre todo, la autonomía profesional que tienen las maestras y los maestros. De verdad, que este ciclo escolar sea de grandes alegrías, de momentos felices, de disfrutarlo como debe de ser, como se empieza desde la compra del cuaderno, al recibir el libro, la mochila, estar en la escuela, ver a mis amigas, a mis amigos, a mis compañeros, disfrutar cada momento de la escuela. Porque nosotros lo repetimos constantemente, es en las escuelas donde tienen que estar las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Porque aparte de que en la escuela se convive, se aprende, se disfruta, se juega, en la escuela se es feliz. La escuela pública va avanzando, la escuela americana está en un proceso de grandes transformaciones. Felicidades a todos y que se disfrute este ciclo escolar 2023-2024. Muchas gracias. Y la verdad es que, mire, definitivamente hay una problemática, ¿eh? Una problemática en esos estados en los que por cuestiones políticas, politiqueras, gobernadores del PRI y del PAN están evitando la distribución de los libros de texto. Hoy se lo plantearon al presidente López Obrador, se lo planteó una reportera que hemos visto ya en otras ocasiones, ha lanzado una cantidad impresionante de recriminaciones y reproches. Lleva el nombre de Yuzbel Carolina Rada Díaz de Código Libre. Y entre tantas recriminaciones y cuestionamientos que le hace a López Obrador, le pregunta qué pasará en los sitios del Estado de México en los que no se quieren distribuir esos libros de texto y le reprocha las supuestas protestas de padres de familia. El presidente le comenta que, pues, lo de los libros de texto ya se explicó. Que en la mayoría de las escuelas ya están esos libros y son pocos los estados en los que no se han distribuido los libros. Que en el caso de Chihuahua y Coahuila, pues, fueron los gobernadores Maru Campos y Miguel Riquelme los que presentaron una controversia. Y el ministro calderonista Luis María Aguilar determinó que no se distribuyeran, que en el caso de Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato ya tienen los libros de texto, pero que no los están distribuyendo. Dice que en el caso del Estado de México hay dos criterios que parece que el amparo solo obliga a no entregar los libros a 20 estudiantes, pero que el muy fantasma y ahora bien siempre muy cuestionable del mazo y sus achichincles, pues están interpretando como que es a todos. Y fíjense, ¿no? Ya al final de este planteamiento, el presidente López Obrador, que yo lo vi como con esa intención, ¿no? Me dio la impresión de que le dijo a sus, pues, a del mazo, que pues hoy viene a la reunión con él y que le va a pedir cuentas claras. Del mazo ya se va, no hizo nada por el Estado de México. Está muy mal parado frente al prismo por haber entregado precisamente a, pues vamos, lo que es la, el, el, el baluarte, el pilar de lo que era el partido revolucionario institucional. Y ahora nos sale con lo de los libros de texto. ¿En dónde cree que va a quedar del mazo en estos momentos? Si tuvo de alguna u otra forma algo rescatable en su carrera al no, pues, participar tanto en el aparato para hacerle fraude a Delfín Aguas, si le hicieron fraude, ¿no? Pero que aún así por la participación consiguió ganar. Hoy con esto de los libros de texto y al ratito con el regaño que le dé el presidente López Obrador, pues estará muy pronto en el basurero de la historia. Y bueno.